Hay un rayo de luz que entró por mi ventana Y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor Tu amor es uno de esos que te cambian por un beso Y te pone a volar mi pedazo de sol La niña de mis ojos tiene una colección De corazón he roto mi pedazo de sol La niña de mis ojos, la que baila reggaetón Con tacones rojos y me pone a volar La que me hace llorar, la que me hace sufrir Pero no paro de amar, porque me hizo sentir Que gané la lotería, antes de ella no sabía Que alguien podía amarme así Desde que me conocí lo sentí, me dejé llevar, me morí, reviví en el mismo hogar Solo estaba para emborracharme Pero enamorarme de ti y dentro de mí pasa así Así empezó nuestra historia, no falla mi memo Ya yo te dije baby, ¿qué haces tú por aquí? Y así empezó nuestra historia, te llevé pa' Colombia Y así empezó nuestra historia, no falla mi pedazo de sol La niña de mis ojos tiene una colección De corazón he roto mi pedazo de sol La niña de mis ojos, la que baila reggaetón Con tacones rojos y me pone a volar La que me hace llorar, la que me hace sufrir Pero no paro de amar, porque me hizo sentir Que gané la lotería, antes de ella no sabía Que alguien podía amarme así Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos Tenía una colección de corazones roto Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos La que baila reggaetón, con tacones rojos Y me pone a volar, la que me hace llorar La que me hace sufrir, pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería Antes de ella no sabía que alguien podía amarme así Una feliz, la que me hace ahora ¿verdad? Ya le falta de ser���, la que me hace llorar Ya le falta de ser Gracias.